Pero ahora cambiamos de tema. Falta muy poquitos días para las vacaciones de invierno. Por lo menos siete provincias argentinas comienzan el receso invernal el próximo lunes. Y sí, se viaja dentro del país y para viajar con los menores, en algunos casos para quienes deciden salir de la Argentina, se necesita el permiso para poder viajar. Hasta ahora era un trámite relativamente sencillo, pero que tenía algún tipo de dificultad. Bueno, lo cierto es que en las últimas horas la Dirección Nacional de Inmigraciones facilitó la obtención de ese permiso para viajar con menores. Aquí los detalles. Complementa lo que hacen los escribanos. Es una opción más que tiene la gente. Y entendemos que es una muy buena opción porque está en 100 puntos de todo el país donde se va a poder tramitar este permiso, que puede ser de tres diferentes maneras. Al instante, o sea que tienen que generarse en uno de los lugares, por ejemplo, Ezeiza, Aeroparque, algunos pasos fronterizos como Gualeguaychú, Posadas, Iguazú, se me están cruzando ahora por la mente. Algunos otros aeropuertos como Córdoba, Mendoza, donde están 24 horas y donde el trámite va a tardar dos horas. Es como lo que el pasaporte está pasando, el pasaporte express en Ezeiza. Después está el express, que puede ser hasta 48 horas, puede demorar el permiso, que eso también se hace sin turno en las delegaciones y acá en sede central de inmigraciones. Entonces, tengan en cuenta que tenemos delegaciones en casi todo el país y todas las oficinas están en la página web, los horarios, oficinas y todo. Y después el trámite normal, que lleva hasta 10 días y es el más económico de todos, que se tiene que tramitar con turno en las delegaciones y en la sede central. Pueden ir los padres en el mismo momento, mamá y papá tienen que tener sí o sí la presencia, no tiene que ser en el mismo momento, si no se quieren cruzar, por ahí están separados, etc. Pero tiene que tener la anuencia, la firma de los padres y tienen que los padres demostrar el vínculo que tienen con los menores que van a autorizar. Primero es así, vos tenés que validar, tenés que entregarle a la persona toda la documentación que te pide, luego se hace el pago, puede en algunos lugares ahí mismo o en el Banco Nación, en Ezeiza hay presencia del Banco Nación, una vez que esto está hecho, el inspector valida todo esto, hace el acta y te lo manda por mail. Vos recibís en tu mail esto, pero no necesitas llevarlo con vos, esto ya queda cargado en todo el sistema de inmigraciones. ¿Qué significa? Que la persona el día de mañana tiene que ir con pasaporte, solamente al aeropuerto y con los pasajes, porque esto ya está cargado. Decida salir por Ezeiza, por Gualeguaychú o por Iguazú, esto está cargado en el sistema.